Y tú ya sabes que el sol Dejadas Me bebo la penúltima cerveza sin respirar Me lanzo calle abajo, voy buscándote sin buscar No aguanto en casa solo, sin nada que hacer Hablándole al espejo, tomando un café Sin ideas, sin, sin interés Sin, sin, sin amor Me siento libre, pero algo me falta Porque sin, sin, sin amor Se hacen las noches eternas y el cuerpo pide Alguien a su lado, bienaventurado Pero aquí me tiene sin amor Sin, sin, sin amor Me siento libre, pero algo me falta Porque sin, sin, sin amor Se hacen las noches eternas y el cuerpo pide Alguien a su lado, bienaventurado Pero aquí me tiene sin amor Y tú ya sabes que el sol Dejadas No me traigo a casa chicas delirantes, pero da igual Despierto entre sus brazos y me aburro, me siento mal Son besos que se borran por puro placer Palabras como el humo, hacer por hacer Solo son suspiros de mujer Sin, sin, sin amor Me siento libre, pero algo me falta Porque sin, sin, sin amor Se hacen las noches eternas y el cuerpo pide Alguien a su lado, bienaventurado Pero aquí me tiene sin amor Pero aquí me tiene sin amor Sin, sin, sin amor Me siento libre, pero algo me falta Porque sin, sin, sin amor Se hacen las noches eternas y el cuerpo pide Alguien a su lado, bienaventurado Pero aquí me tiene sin amor Reviviendo el pasado, bienaventurado Solo décadas No aguanto en casa solo, sin nada que hacer Hablándole al espejo, tomando un café Sin ideas, sin, sin interés Sin, 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 sin amor Me siento libre, pero algo me falta Porque sin, sin, sin amor Se hacen las noches eternas y el cuerpo pide Alguien a su lado, bienaventurado Pero aquí me tiene sin amor Sin, 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 sin amor Sin, sin, sin amor Me siento libre, pero algo me falta Porque sin, 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 sin amor Se hacen las noches eternas y el cuerpo pide Alguien a su lado, bienaventurado Pero aquí me tiene sin amor Sin, 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 sin amor Sin, sin, sin amor